A nombre de la cooperativa indígena multiactiva COP Zumbico presentamos la siguiente nota Originamos el sistema informativo Hechos del Día desde el resguardo indígena de Pitayó en donde hoy se hará la posesión del cabildo de esta localidad Con gran éxito se desarrolló la ceremonia de posesión de las autoridades tradicionales del resguardo indígena de Pitayó municipio de Silvia Cauca En la historia del proceso organizativo, en el marco de elección de autoridades tradicionales para el resguardo indígena de Pitayó a los 33 años de edad, Mirjan Janet Mozasilla Peña fue elegida como primera gobernadora para el cabildo indígena de Pitayó correspondiente para el periodo 2019 Posteriormente, a finales del mismo año, mediante evaluación realizada por la misma comunidad de este resguardo fue ratificada y reelegida como gobernadora para la vigencia 2020 La ceremonia de posesión de las autoridades tradicionales del resguardo indígena de Pitayó se desarrolló durante el sábado 4 de enero 2020 en el polideportivo de esta localidad Al término de la posesión, la gobernadora dirigió ante la comunidad para agradecer por el apoyo y la confianza brindada Inmensamente agradecida con toda la comunidad pitagüeña por el esfuerzo tan grande que han realizado en acompañarme hoy 4 de enero 2020 a la ratificación del cargo como autoridad para el periodo 2020 Agradecerles ese voto de confianza a cada uno en sus casas y en sus veredas a sus familiares que han creído y han dado ese voto de confianza No me cansaré de darles las gracias por esa oportunidad El sistema informativo Hechos del Día dialogó con algunos líderes de la comunidad para conocer las opiniones al respecto Es un avance y es un logro mucho para Pitayó, para el pueblo pitagüeño Siempre muchas décadas que han pasado como hombres, como machistas pero hoy siempre ya con la sensibilización de las mismas comunidades hoy adoptan a una de las mujeres pitagüeñas que son tan valiosas y ha sido una mujer muy proyectadora y están en sus avances, por eso lo ratifican Tanto las mujeres como los hombres deben ocupar ese mismo espacio esa misma oportunidad de género y no excluirlas del campo político, del campo administrativo y de las diferentes situaciones a las cuales nosotros como colombianos nos enfrentamos Pues la representación como mujeres es muy importante en vista de que en los últimos años se ha visto muy vulnerable la participación de nosotras entonces es un gran esfuerzo que los pitagüeños hayan llegado a tomar esta decisión de ratificarla en su cargo porque ven en ella la confianza y la labor de trabajo hacia su comunidad entonces felicitarla es una mujer capaz, se lo he dicho, de trabajar por nosotros como comunidad pues en más de 100 años de historia que tiene el cabildo de Pitagüeño es la primera vez y eso ya marca un hito en la historia y creo que es la oportunidad de que la mujer demuestre la capacidad que tiene para administrar miren que ellas en la casa son las que administran el recurso incluso lo administran a uno mismo como hombre cuando tiene buena mano y creo que es saludable para un territorio como Pitagüeño con tanta historia y tanta tradición que tenga por primera vez a una mujer y con las capacidades que tiene Miriam Mostacilla Sistema Informativo Hechos del Día con la información más completa, veraz y relevante del Departamento del Cauca